Ante la atenta y preocupada mirada de sus vecinos. Me ha afuñigado, hija. Estaba barriendo la puerta y me ha afuñigado en tu cara. Estoy desinfectado. Que no se amaba, se da bueno. Ah, bueno, está bien, está bien. Bueno, pues ya está. Ay, Dios mío. Preocupaciones, aparte, porque la...